Hola amigos, yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en Miami, en Hollow Bear Beach, aquí al frente por cierto hay una playa nudista, hoy vamos a ir para allá, la famosa playa nudista que los que han ido me han contado que a veces se decepcionan una vez que entran ahí porque no ven exactamente lo que esperaban ver y espero que me entiendan lo que quiero decir, hoy estamos aquí para probar este nuevo vehículo, Buick Cascada, un nuevo modelo de esta división de General Motors que algunos cuestionaron cuando se ocurrió la reestructuración de General Motors, porque habían decidido mantener a Buick como marca en el portafolio de General Motors, el resultado está aquí, 2015 tuvo un año récord de ventas, nuevos modelos, ahora presentan este Buick Cascada que es la versión americana de un modelo que ya venden en Europa con el mismo nombre pero bueno, marca Opel, este es el resultado de las operaciones globales de Buick que ya en el auto show de Detroit, donde por cierto presentó el Buick Avista Concept Car, un auto diseñado sobre la plataforma del Camaro que realmente espectacular, llamó mucho la atención, algunos lo declararon el mejor auto del auto show ahí en Detroit y ahí también en Detroit mostraron el Envision, una crossover compacta que Buick fabrica en China y ahora va a vender en Estados Unidos, así que autos de Europa, de China, también tienen la Encore que se fabrica en Corea del Sur, un ejemplo de lo que es las operaciones globales de Buick, este Buick Cascada tiene un convertible, uno de los pocos ya que queda en el mercado, estaba el Volkswagen EOS que ya fue descontinuado para este 2016 y ahora aparece este modelo, este auto tiene la ventaja de que se puede abrir la tapa de lona sin ningún problema manejando, aquí vamos, aquí vamos, bueno es algo perfecto sobre todo para Miami, una ciudad donde a veces llueve, sale el sol, se pone nublado y bueno es perfecto para eso, bueno el auto tiene esta ventaja de que se puede abrir la capota mientras se está manejando, para empezar a llover otra vez, simplemente apretamos este botón aquí en medio de la consola central, y ahí estamos sin ningún tipo de problema, y podemos seguir manejando, disfrutando el auto en su otra, digamos su otra personalidad. Estas nuevas capotas de lona son realmente espectaculares porque están también aisladas del exterior que no se oye ningún ruido, y a veces cuando se maneja uno se olvida de que es un convertible. Este VUY Cascada 2016 tiene el motor de 1.6 litros, 200 caballos de fuerza, fuerza transmisión automática, tiene un rendimiento de 20 millas por galón en ciudad y hasta 27 en carretera. Vamos a hacer otra vez aquí la operación de abrir la capota, y bueno para que puedan ver sobre todo los acabados en el interior, un auto muy bien diseñado, es un auto, se puede decir ya de lujo, como pueden ver la tapicería de lona, pero con estas perforaciones que lo hace muy vistoso, son convertibles, eso es lo que uno quiere, quizás la piel aquí no sea lo más adecuado para este tipo de vehículo, porque con el sol, con la humedad, uno viene a la playa, este tipo de material es mucho más conveniente para este tipo de vehículo. El precio del VUY Cascada 2016 empieza alrededor de los 33 mil dólares, prácticamente ya no tiene competencia, el último que quedaba era el Volkswagen EOS, que ha sido descontinuado para el 2016, así que aquí tienen otro modelo de VUY, con el cual seguramente seguirán a sus éxitos, los récords de ventas como el que obtuvo en 2015, y ahora en 2016 lo repetirá con este VUY Cascada 2016. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!